En la noticia de hoy, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Edgar, Alejandrina Giseye, Ovidio, Joaquín, Griselda Guadalupe, Emali y María Joaquina, son los nombres de los hijos de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, el Chapo. Algunos integrantes de la dinastía se han ganado el nombre de los chapitos o los menores, como los llama su padre. Hijos de diferentes matrimonios, para más información de esta noticia, Gracias por ver el video.